Este no me suena de nada, creo que hasta aquí nunca llegué Vale, allí hay cositas Vale, vamos a ir a donde esté el cuervo, ¿vale? Vamos a mirar la primera puerta que nos dirá que encontremos algo El símbolo Mira el fuego, tío, que extraño todo, ¿eh? Vale, por aquí no puedo ir, o eso parece ¿Puedo ir por otro lado? Solo me deja ir por ahí, ¿verdad? Sí, por el lado derecho A ver si me deja ir por la izquierda No, aquí ni nada, ¿eh? En este lado no hay absolutamente nada Vale, pero tengo que hacer algo Sí, sí, tiene que ser por aquí Ah, mira, vale, es por aquí, por aquí No lo he visto Vale, pues supongo que metiéndonos por ese... Por tal o por ese marco Veremos algún tipo de ilusión ¿Y qué locura es el juego? Dice, yo me estoy mareando Es que te digo en serio, a mí me doy la cabeza ya Y no llevamos a penas nada, tú O sea, al menos de... ¿Esto qué mueve exactamente? O sea, intento... A ver Ah, a ver No Mira, sí, sí, acabo de verlo, mira Vale, esa rama gigante, vale, no había Sin comida ni agua Ah, no El abuelto como estaba antes Ah, no, vale El abuelto como estaba antes de verlo 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 Joder, qué locura Madre mía, tú Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, cuando he pasado por ese portal De un lado para otro Aparecía y desaparecía el tronco Por el que he pasado, vale ¿Qué pasa? A ver ahora Vale, el tronco ahora desaparece ¿Veis? Ahora izquierda ni nada Aquí sí que hay Aquí no hay A ver, es que ibas así ¿Por aquí no? Ah, ese ha aparecido sin más Por aquí Vale, es por ese Vale, me lo va marcando como Con un tronco amarillo ¿Veis? Como sin corteza Ah, sí, sí Es una marca, una señal Vale, creo que aquí lo consigo Sí, esto es la cima La chica creo que padece De esquizofrenia O psicosis No recuerdo qué era Creo que es esquizofrenia Ay, me caigo No sé si me puedo caer, eh Supongo que sí Pero no vamos a probarlo La verdad ¿Cuántas muertes Tendremos como máximo, tío? Dios, qué miedo Qué pánico Qué terror, ¿no? Estoy todavía aquí ¿Estás también? Soy yo mismo preguntándome Es mi conciencia Es muchas conciencias No recuerdo No recuerdo Ay, ay, ay Me acuerdo de esto It didn't end well In the wilds It never does You think you can overcome The darkness Make sense of it And once Relief settles in Strikes out of nowhere Pouring you helplessly Back into the maelstrom Drowning the mind In fear Deeper Deeper Dragging you down So far into the void That maybe this time There is no coming back Help me But there In the darkness Senua She remembered What he told her Hear me Reach out to me Senua Take my iron mirror Look into it For it is a window Into the underworld Me está comiendo el otro, ¿vale? Para que no, por si no entende Me está comiendo Me está comiendo Me está comiendo Me está comiendo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vale! 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 ¿Pues bloqueaba? Vale Tengo que aprender a bloquear, ¿vale? No sé cómo se bloquea ¡Vale! Me cago en la muerte Me cago en la muerte Me cago en la muerte Me parió ¿Esto qué es? ¡Guapo, tú! No sé qué existía Me cago en la muerte Me parió ¡Vale! ¡Ah! Hola, pasada, ¿eh? A mi derecha, ¿eh? Ahí está Venga, morir, cabrones Uy, va, ha malado ¿Ha muerto uno? No, ahora sí Uy, me pega, cabrón Me queda poca vida, ¿eh? Estoy temblando bastante, tú Los K-Bappen no soy como tú Me cago en 10 No me acuerdo de cómo se puto bloquea, tío Vale, vale, vale Creo que está haciendo bastante bien, ¿eh? Ese es como un poder que tengo, ¿vale? No sé muy bien cómo lo hago, pero... Bueno, sí, le doy al L2, ¿vale? No sé cómo se llama en X-Box Lo tengo que dar mucho tiempo, tío O sea, cada... bastante poco tiempo Qué guapo, ¿eh? O sea, como que paralizo el tiempo, tío Uf Uf, qué buena esa parada, caramelo Muy ágil, es encima de combate, ¿eh? ¡Hala, verga! Venid aquí, cabrones Voy a irme para atrás porque tengo este detrás No lo voy a dejar Ahí está ¿Habéis escuchado mis voces, tío? Me dicen, behind you Guapa, tío, como me habían dicho eso de behind you Mis voces, o sea, mi propia cabeza Se me dicen, behind you O sea, por si yo no me di cuenta ¿Sabes? Como si yo mismo me aviso, tío Vale, tengo tres, ¿vale? Hostias Ahí va Ahí también, he muerto Vale, venga, caramelo, cállate La coña Qué dolor tengo en el brazo, ¿eh? Me tengo... Uf Uf Me voy a ir para atrás porque, te lo digo Tengo el antebrazo muerto, ¿eh? Tengo que haber cazado, se lo ve Joder, me ha pecado Vale, buena carne Hostia, sin sombra, what the fuck Ah, mira Me cago en 10 Me da miedo, también te digo, ¿eh? Uf, qué buena, tú Le he dado, ¿eh? Ah, qué guapo, tío Uf, qué pasada, tío Ah, le he dado sin querer a otro botón, tío Qué pasada de combate, tío Uf Qué pasada, tío Qué pasada Los gráficos son muy buenos, tío The mark of Valravan One of the keys to the gate to Helheim Hold it in your mind's eye With every battle, the darkness grows stronger Every victory, victory Bringing her closer to defeat Unfair, isn't it? In those dark winter nights and nights in the wilds It's a night, isn't it? There were times when she considered Letting go If it weren't, if it weren't for truth A chance encounter in the wilds She would not have heard his stories of the Northmen And she would not have this chance to find Dillion's soul I'm coming I'm coming I still hear you Esto es por amor Puro y duro, eh O sea, para que vosotros veáis, tío Es muy bueno, tío Fíjate, y el juego es precioso Pese a que es Pura y absoluta oscuridad, tío No sé, me mola muchísimo, tío Mola mucho O sea, y es difícil que un juego En el que es muy oscuro, muy siniestro y tal Sea bonito, sea bello, tío Si te da cuenta del HUD, de la chudez y lo que se ve en pantalla, no es nada, o sea, eres tú No lo puedo subir, no lo puedo subir por aquí No, no me deja, vale, no me deja pasar por aquí No te dice que vida tienes, no te dice a que botón tienes que darle, no te dice absolutamente nada De hecho, ¿habéis visto vosotros algún tutorial? Nada, no hemos tenido nada, nada de aprendizaje Ha sido probar O sea, ensayo y error, tío Y la música, las voces Mola mucho, tío Ha desaparecido este, ¿no? Sí Diría que sí Es bonito, ¿eh? Fíjate, creo que es la primera vez que veo un plan de esto de día, tú Porque en el primer capítulo, por así decirlo Empezamos directamente con nieblas, muchas nieblas, ¿sabes? Hemos venido por la derecha, vamos por aquí Joder Una cara Madre Senua, tú tienes la vista Justo como yo Once you can see into the underworld The underworld and all the souls within it will see you Don't be afraid when they speak to you I will always be here to guide you To guide you Did you see her? That was her mother Galina Galina She was a priestess A healer She taught Senua to see the weeds that bind the world And it was beautiful It was a time before the darkness I could talk to the right side too There's a friend The first came for her mother Senua still sees her face from time to time She didn't know what Like she's still watching over No La echa mucho de menos Es obvio Es obvio que una hija eche de menos a su madre Más que normal Vale, pues pasamos por aquí Perfecto A ver No sé por qué tiene que hacerlo De hecho voy a acercarme a ver si tengo que hacer algo exactamente Porque hemos cerrado nuestra puerta No, no tengo que hacer nada, ¿verdad? No, solo lo he cerrado Está guapo el símbolo, eh, tío Mola bastante Lo que no sé si antes esto estaba abierto Supongo que sí Pero ha cambiado Vale Tengo que decir que esto nunca, o sea Quitando, digamos, el bicho de antes, ¿vale? Es el dios de la ilusión y tal Todo esto para mí es nuevo O sea, no sé Qué es lo que viene Ni nada de nada Mira, ya empiezo a poner esto otra vez todo Oscuro Oscuridad pura y dura Vale, va guardando Perfecto Ahora, ¿eso qué es? Pensaba que era una persona bajando, tú Oh, estos son diferentes, tú What the fuck Esto lo he hecho antes Y me ha encantado, tío Ese girito de izquierda y derecha ¿Sabes? Justo me lo cargo, tío Voy a cargar una de este Que sé que es el más poderoso Vale, va a meter el banco ahí Me duele mucho, ¿eh? El sistema, tío Uy, va a pasar Me deja el pedazo destrozado ¿Tengo alguno más, no? Ahora sí Vale, tengo dos más Vale Tres más, ok Vale, vale Vale, mira Tengo esto listo ¿Qué pasa, tío? Hostia, es que dolor de brazo tengo, tío No me encoña, ¿eh? Mucho dolor, tío O sea, es odioso Es que dolor de brazo, tío Madre mía Huele porque estoy acostumbrado al God of War Y le doy muchas veces a la botón, tío Creo que huele aquí no hace falta No, no Es decir, me ha pegado bastante Pero es que tiene un dolor muy grande de brazo, ¿eh? Es el de brazo Lo tenía cargado, tío ¡Opale! Qué guapa el combo que puedes hacerle, ¿eh? ¡Ya! ¡Hace unguento! ¡Gracias! ¡Hace un culpinto! ¡Hace un h FX! ¡Haz! ¡Oh guapa! Está que he abrado la anciana pequeña しtahā y aliñaz fears! ¡Fuuuuu! ¡Fuuu! 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 El Gigante de Fuego Derramaremos la sangre de Surt El Gigante de Fuego Hay que vivir con el dolor para seguir Me dice, me caga mal que nos parió Vamos a cambiar el tiempo, eh Gracias, amigo Me dejó muy hirta en las voces, tío Una patada por la cara, tío Ok, ahí va, dos Vale Uff, no me da el Minaxx, eh Ahí va, eh, como he guardado Ahí va, se me va a dar un win, eh Vale Vale Vale, ahora tengo este poder porque es el que le he quitado al Dios, supongo Uff, vale Hostia, me han salvado las voces, eh Tal cual, me han salvado las voces Uff Todo el mas detrás, eh No Uff Como mola, tío Aún lo huelo El hedor dulzón Y vomitivo de la carne humana Y aún lo huelo Y aún escucho sus gritos Cargados en el viento ¿Eres también, Senus? Sí, he escuchado sus gritos Y aún lo escucho ahora Vale, vamos a ver Tenemos que buscar la N y la I esa rara Eh, vale Es esa, pero no es del todo esa, a ver Es esta, pero no del todo No Debo haberse ponido algo delante ¿Tienen que ser las dos juntas? A ver No estoy seguro de que es ese O sea, de que sea ese, perdón Ah, es que hay muchas, tío Vale, hay muchas Vale, pues no estoy seguro De por dónde es aquí exactamente ¿Veis? Tengo que encontrar la coincidencia Uff, hacer que coincida ¿Puedo estar aquí? A todos los humanos ahí quemados, tú What the fuck No, ¿ves? No, no me deja O sea, eso no me deja Qué raro Sí, pero no lo encuentro O sea, no encuentro esta Es esta ahí rara Voy a ver si puedo subir por aquí ¿Vale? A ver si veo algún palo por aquí ¿Va a ser este? Oh, mira Aquí está la N de esta rara O sea, que tiene que ser aquí Por cojones Y además justo en esta por aquí Aquí izquierda más o menos Hombre, aquí es que me voy acercando Vale, tío Ahí lo tengo Ahí lo tengo Vale Y mira que lo estaba buscando, ¿vale? Un palo, tío Estaba buscando un palo pequeño Y no lo veía, tío Ahora sí ¿Qué pasa? ¿Pues tú? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Cuándo se llegaron a mi pueblo, sabía suficiente de su lengua para prestarle a la gloria, y me llevaron a mi asesor. Quiero ahora que me hubieran asesorado como los otros. Me rodean a su fuego, la muerte y la salvación a muchas mentiras. ¿Esta oscura que habías hablado? Qué guapo, cuando suena la tormenta, ¿eh? Vaya, vaya. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Que esté más grande, ¿no? Joder, vaya hostia, ha pegado tú, debo la por el aire esto. Tío, hay que correr al lado, tío. Joder, me ha pegado tú. Ahora sí que sí, cabrón. Otro más aquí, tú. ¡Uf! ¡Hostia, el este va! ¡Uf! Joder, como te he activo y ataco, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué guapo, el puto sistema de combate, eh! ¡Venga, ahí! ¡Hostias! ¡Venga, le queda poquito ya, eh! Ahora tienes bastante sangre. ¡Venga, aquí, puto! ¡Stop it! Ahora, coño. ¡Vale! ¡It's down, finish it! ¡Uf! Madre mía, voy a sacar un brazo con el seno a que te cagas tú. ¡Madre mía! ¡Ah, se abrió la puerta! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Sacrifice! ¡Hostia, mira! ¡Lol! Son todos humanos, tío. ¡What the fuck! ¡What the fuck, tío! ¡No voy a, no! ¡Qué miedo, no! ¡Qué cosa más rara y más extraña, no! ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo mirarlo algo? En principio no, y de espalda tampoco, me parece, ¿no? No. Ah, ahora sí, vale. Vale, que me tenía que pegar muy cerca, vale. No veo la gente gritando, ¿sabe? No veo la gente, ¿no? ¡Ah! 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 Pero no te vas a ver los poros que ofrece. Porque tú puedes superpar la sangre si続as Voy a moverme ahora sí Sí, no hay fuego ninguno O sea, era todo una ilusión Vamos a por la pira La gran pira de Shurt Dios del fuego No puedo hacer nada aquí, ¿verdad? No, absolutamente nada No, no puedo hacer nada No, hay que encontrar un camino Según están diciendo por aquí las voces Es waiting, está esperando Encuéntralo Nada, pero quería saber simplemente si podía ir por ahí Pero se ve que no Tenemos que hacer algo para... ¿Esto qué es? Una hierba, vale Oh ¿Anemigos, verdad? Otra puerta ¿Tengo que acercarme la puerta para algo? Hostia, estoy a como tiembla tú Ah, vale, simplemente para esto A como tiembla el mando tú Encuentra el fuego Para seguir el camino de Shurt Vale, que hay una parte de historia ¿Y si se acercarme, entonces ¿cómo encontrará la camino de Shurt No, 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 no ¿Qué? Te contaré esta historia Antes de la tierra se creó Máspel Había un mundo llamado Máspel Porque en el sur Estaba brillante y caliente Flaven, burning Las olas que se acercaron de Máspel Estaban las estrellas Otras olas Estaban en el mundo de Niflheim Criando el cuerpo del primer gigante Ymir Máspel es uno de los negros El viaje es de allí ¿Podríamos subir aquí arriba? No creo, ¿no? No, pero parece ser que Senua no sabe saltar ¿Estás escuchando un árbol? ¿Estás escuchando un árbol? Vale, ¿por dónde tendremos que ir exactamente? Ah, por aquí, perdón Joder, macho Se esconden bien, ¿eh? Se escucha como un árbol Desquebrajándose Y tampoco retorciéndose Vale Joder No veas, ¿no? Que mando a esclavos, tú Es fuerte Así porque así Ostias, que me quemo Vale, tenemos que volver ¿Por dónde hemos ido antes? Vamos a tapar la boca, tú Con el tema de Con el tema de A un lado, mira Vale, es aquella puerta Aquí tenemos que quemar Angustia, coño Seguramente tengamos que pelear aquí Oh, we're ¿Verdad? 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 Estás sola, sí, estás muy sola Todo lo que creías Ha desaparecido Vale Vamos aquí a una casa Que está totalmente calcinada ¿Sí? Una casa totalmente calcinada Tal cual Bueno, no, no Por dentro está bien Más o menos Sí, está bien Por dentro está bien Aquí no podía haber subido ¿Verdad? Sí ¿Por qué me había llevado Entonces hasta aquí? Bueno, voy a tirarme De todas maneras A ver qué es lo que pasa Vale Ah, vale A ver El negro El negro El negro Quemará el mundo entero Con su fuego Vale, tenemos que jugar Estos símbolos Vale, busquemos pues Dioses de la oscuridad Yo vine de Arran Senua Onde yo once Fogué a mi propio dios De la Tuaha de Danan ¿Por qué Abandone a tus dios? Senua No un guerrero Para sobrevivir A ver Cosas muy malas Eh Vale, aquí tenemos la R Esta R Esta R extraña Ahora bien ¿Dónde exactamente Está? ¿Puede ser por aquí? No Hostia, pues De verdad ni lo he visto O sea Lo he visto aquí Esto de milagro Me falta ahora La X Esta rara Vamos para abajo A ver si nos dice Exactamente Por donde podría ser No sé Que más cerca Estemos De la respuesta Para así decirlo Más señales Habrá Seguramente Está aquí dentro ¿No? No, está aquí Está aquí, vale Vale ¿Algo en cruz? A ver ¿Puede ser esto? ¿Esos palos así Más o menos Ahí puestos? No De hecho Es aquí dentro No Creo que es de dentro De aquí A ver Aquí va a ser Sí Sí, míralo ¿No? No No No, no por poco ¿Eh? Tienes una maldita cruz Pero no es este Ah Es este De aquí Coño Vale, vale Se ve que Digo Se ve que tiene que ser Alguno de estos ¿Dónde está la puerta? Aquí, perdón Claro Se vuelve de rojo Azul Pues me pierdo Un momentito Ahí va Qué guapo, ¿eh? Vale, veis siniestro La verdad También te digo Pues creo que nos Encentramos ya Pronto al dios Surte, ¿eh? Al dios del fuego Una mano, tú Más tengo Guau Vale, pero dentro de la casa Vale Vale Es por arriba Qué miedo, ¿eh? Puto sonido ahí Extraño en las voces Y todo, tío Uy, ¿a que se rompe esto? Esperemos que no No soy ni fuga Me parece Vale, bien ¿Puedo tirarme por aquí? No, por aquí Vale, aquí, vale Me quemo ¿Qué hace? Ah, what the fuck No me deja moverme Ah, que me he muerto Estaba tirando un montón What the fuck Se ha bugeado He pisado algo Sí, creo que he pisado Sin querer Míralo Y me... Vale, claro Y me cuenta como muerte La madre que me parió O sea, no me deja moverme No, me lo creo Encima me sube la mierda Esa para arriba, tío Encima me sube como... Me cuenta como muerte Sí, pisé el fuego Pero pisé una emigina Y de hecho, coño Lo rectifique Qué pena, tío Si ya estaba en el final Que es lo peor Pero bueno No me ha quedado Tarda poco Vale Pero no sé Muy XT Pero bueno Asumimos, asumimos Vale Ahora que damos la vuelta Sería 7 Y es bastante cortito Porque el juego es fácil Y sí Entre comillas Vale Venga que sí Vamos Enua Claro Mientras está avanzando Está Moviéndose Está tapándose la boca Para el humo O sea, la nariz He pisado nada O sea, una mira ahí No me voy a acercar mucho al fuego, ¿vale? Ah, yo creo que es porque se ha buqueado antes Porque ese fuego Mira, ¿veis esa línea que hay ahí? Antes no estaba Esa línea ¿Vale? Hola Es que no agarro rápido Ahora voy por el otro Como se ve en el aire Ahí va, vale Hay dos, de hecho Voy a ponerlo de frente, ¿vale? Voy a ponerme justo así Para ver al otro, ¿vale? Hola ¿Otro más? No Mira, ¿veis? Aquí antes había como una especie de sendero ¿Vale? Y esto No sé Igual no lo he visto Vale Vale, ahí va a ser la pelea final, yo creo Ahí arriba Tiene toda pinta Ah, bueno, claro Aquí es en la pira esta Gigante Va a ser aquí la pelea contra Surt Ah, no Todavía no Hostias No, no Aún queda un poquito Vale, vale, vale Bueno, tampoco de más Yo, supongo Podemos ir hacia ambos lados Vamos a ver Que por aquí Seguramente haya algún tipo de historia ¿Veis? Ragnarok Que guapo, eh Me molaría algún tipo de película basada en eso O sea, que se vea Sabe todo si bien hecho, obviamente Vale, meto los cadáveres Vale, ya esto ya lo puedo abrir Perfecto Para comunicar a ambos lados Vale Perfecto Pues busquemos por aquí Algo más Hay unas campanas, ¿no? Sí, unas trapasueñas O cazasueños Como queréis llamarlo Vale, por aquí no ¿Por aquí puedo subir? No, ¿no? No Esto de lejos parece súper tal Pero luego te acercas y es súper grande ¿Sabes? Mide más que todo Vale Vamos a ir por aquí A ver si Es por la puerta Supongo que sí Ah, amigo Vale, tenemos que encontrar esto Para que se... Vale, vale ¿Por qué son tan oscuros? No hace sentido Son todos súper siniestros Tell me truth How did you escape your darkness? Once I find my purpose I was no longer enslaved To the suffering I had to endure to reach it Unclouded by fear I could see it I could see it In others Even my captors Feared the fire of Certh And so During one raid I took my chance And ran Knowing that they would not follow A fool Ran into the fire They left me for dead Maybe they were right But here I am Free No, aquí dentro Es aquí dentro donde está la marca, tío Ah, pero este es desde dentro, me parece Sí, porque es hacia... De abajo a arriba Perdón, de arriba a abajo Este de aquí fuera Space and shit Míralo Arriba Vale, me faltan dos Otra de aquí Aquí tiene que estar otra ¿Veis? Míralo Vale, una... Epale Míralo Ove Y me faltaría otra más Que es como... Una de rara, por así decirlo No, si os doy cuenta... A ver, desde aquí No, desde aquí no puede ser Tiene que ser desde aquí, desde el puente Tiene que ser desde el puente Hostia, me estás gozando, tío Madre mía, fíjate Madre mía, tú Joder Hace esa formita, tal vez te digo, eh Venga, vamos para abajo Vamos, Enua Creo que ahora sí que sí viene ya aquí el dios Surt O no, no sé Miraré ahora hacia atrás A ver si... Esto es la pira Por aquí Senua A ver, esto es la pira Sí, sí, sí Pues aquí es el final, sí O sea, el final de... O el encuentro con este dios El dios Surt Dios del fuego Tú también puedes Que escaparé mi oscura Y así puedes tú ¿Vas a dejar mirar? Sí, gracias Eh, son perros No, 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 no I ran, Senua Run, run Through the fire Keep running Go on Nothing will stop me Run, Senua Run, run, run No, no, no No Estoy en llamas tú No me lo creo Ah, que me ha matado No creo, ¿no? No Me he quemado, tío Hostias No voy a, ¿no? Creo que no tenía que salir O sí, no lo sé Ahora me despierto Sí Sí, sí, era así Joder Uff I'm sorry I'm so sorry This darkness takes everything Everyone Senua Are you sure you want to do this? We can fight this together We can fight this together Side by side I think we always do This is my battle I have to face it alone Away from here Where will you go? I don't know For how long? I don't know I believe in you You know that Just Just promise me See, a day I'm ready to show you No, you will come back to me I want you to say it I will come back to you I promise I promise Come on I will come back to you I don't know